Les cuento que el representante de México ya salió rumbo a la competencia del Miss Cosmo Internacional este concurso que hace su primera edición y que promete muchísimo México tiene una excelente candidata, una mujer que lo va a hacer increíble una chica que también promete traerles ese título internacional a su país es una mujer muy competitiva, con una excelente pasarela tiene buena actitud, un rostro bello, un buen cuerpo siento que realmente está muy bien representado aquí la vemos en el aeropuerto ya lista para partir a Vietnam rumbo a este concurso que promete realmente ser un espectáculo este año vamos a ver cómo se desenvuelve México en este primer concurso que promete romperla que es el Miss Cosmo Internacional yo quiero que ustedes en los comentarios me digan cómo ven esta salida de México rumbo a la competencia será que si logra traerles ese título lo estaré leyendo y y Gracias por ver el video.